Me encantado de estar en Salamanca una vez más. El año pasado fue un torneo muy duro que al final conseguí ganar. Este año creo que es todavía más duro que el año pasado y a ver qué tal sale, pero va a ser muy complicado. El torneo intenta que sea un torneo igualitario, que juegan cuatro veces cuatro mujeres, porque generalmente en los torneos suele haber mayoría masculina. Y también el nivel de los jugadores es muy alto. Le saca, por ejemplo, Besolín Topalos, que fue campeón del mundo, que reside en Salamanca. Y también Vincent Kemi, que es un chaval muy joven de 17 años, un alemán, y yo diría que son los dos favoritos a priori. Me dedico a ello todos los días, así que prácticamente es prácticamente como mi profesión, se podría decir. Y nada más. Me gusta mucho y espero seguir jugando el ajedrez durante mucho tiempo. La biblioteca creo, y me pareció muy interesante todo. Tiene mucha historia la ciudad y me gustó mucho. Sí, me parece muy bien que todas las entidades colaboren, entidades públicas y autoridades colaboren para que el ajedrez tenga más visibilidad y me parece que es una iniciativa muy interesante. El ajedrez hoy en día, con las nuevas tecnologías y todo, pues todo el mundo está bien preparado y todo, entonces tienes que mejorar un poco en cada cosa. Siempre tienes que intentar mejorar y es muy difícil, simplemente mejorar. Bueno, creo que he mejorado un poco con respecto al año pasado. Estoy jugando mejor, pero bueno, no me preparo de manera muy específica para los torneos. Simplemente, más o menos, repaso un poco todo y luego ya se verá, porque hay mil variables que pueden cambiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!